Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Girada, coordinadora médica del Hospital Santa Teresita de Paco. Hoy me encuentro en compañía de la jefe Erika Nivello. Desde la gerencia, la administración y toda la comunidad del hospital queremos darle los agradecimientos a todos los pacoreños por ayudarlos, por quedarse en sus casas aislados, por tener todas las medidas básicas de precaución. Sabemos que estamos pasando por una emergencia a nivel mundial debido a la enfermedad por coronavirus que lastimosamente han cobrado muchas vidas. Es por eso que el hospital quiere mostrarles todo lo que estamos haciendo por ustedes. Estamos prestando servicios de urgencias 24 horas, urgencias odontológicas, servicios de vacunación en sus casas, atención materna continua, laboratorio en el servicio de urgencias y además de eso para todos aquellos pacientes que tienen el control de sus enfermedades de base en los próximos días. Todo el equipo médico está llamando a la comunidad pacoreña, todo el municipio incluido Veredas, a todos los pacientes para determinar cómo está su condición general, su estado físico, su condición mental, psicológica. Además de eso estamos realizando consulta prioritaria, vida telefónica y en caso tal estamos asistiendo en el hospital, encornadas en las tardes con ambulancia medicalizada, la atención en sus casas. Muy buenas tardes, como decía la doctora, mi nombre es Erika Rivera, soy enfermera en el hospital y hoy vengo a hablar acerca de las medidas de seguridad que se están tomando frente al coronavirus. Como primer medida tenemos el buen uso del tapabocas, ya que estamos viendo que las personas lo están manipulando de la parte de adelante. La idea es siempre manipular lo de las banditas elásticas, cuando se lo ponen, cuando se lo retiran, se debe manipular solo de estas bandas. Recordarles que el tiempo que se debe dejar el tapabocas es una jornada y después de esto deben lavarse muy bien las manos. Esto es de uso exclusivo para la comunidad. El tapabocas N95 es para otros del personal de la salud cuando tenemos un caso sospechoso por un virus. Como segunda medida está el lavado adecuado de manos. En las casitas lo deben hacer con mayor frecuencia de lo que lo hacen comúnmente. Deben hacer flotar bien las palmas de las manos, siquiera que dure unos 20 segundos. Otra de las medidas que estamos tomando es el aislamiento social. Este aislamiento es de agradecer a toda la comunidad que lo está acatando y que está compartiendo ese tiempo para que compartan en familia, con los hijos y con el fin de salud para los días. Para finalizar recordemos que tenemos tres líneas habilitadas en las instituciones. La primera es consulta externa donde nos podrían comunicar para solicitar controles, valoraciones prioritarias en su casa o ante cualquier duda. Esta línea está ubicada desde lunes a sábado hasta las 6 de la tarde. También tenemos una línea de atención psicológica o salud mental que será atendida por un profesional en psicología. Y por último contamos con una línea de atención psicológica que funciona 24 horas, 7 días de la semana en caso de que ustedes consideren que hay una condición clínica que afecte su vida. Muchas gracias.